Siguiendo los protocolos establecidos por la Secretaría de Salud ante el COVID, abrió sus puertas la Escuela de Lucha Olímpica de la 21 de marzo, en esta ciudad al mando de Belén Godos Moctezuma, quien es directora del Club Josiguald, quien cuenta con numeroso grupo. Ya tenemos como que por ahí una, pues ya la gente nos conoce y pues las escuelas ya se vinieron, se estaban trabajando con anterioridad y bueno pues nada más a nuestros propios atletas les empezamos a decir que regresábamos y pues con promociones que hago en el FEIS y pues bueno se ha dado la gran afluencia de jóvenes, niños jóvenes y adultos también. A la par del trabajo que realiza con las categorías infantiles Godos Moctezuma, sigue preparando a los juveniles cara a eliminatorias locales, estatales y regionales rumbo a los Juegos Nacionales. Sí, de hecho con esos niños que ya son de talentos deportivos, ya con ellos no hemos dejado de trabajar durante la pandemia, seguimos preparándonos y bueno pues acabamos de pues empezar un macrociclo, entonces aquí no hay descanso para ellos. La titular del Club Josiguald señaló que están en espera de la convocatoria para tomar parte en próximos eventos federados donde buscarán de nueva cuenta referenda a los logros obtenidos en el 2019 antes de la pandemia y de ser posible mejorar las dos medallas conseguidas por sus alumnos. Para RTV Deportes en cámara, Carlos Becerril informó Carlos Serrano Bazán.